Hinchas, pero porque hay gente de Huanguelen. Vení, vení, ¿dónde queda Huanguelen? Huanguelen, al sur de la provincia de Buenos Aires, 500 kilómetros. ¿500 kilómetros de dónde? De Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí, claro. Muy bien. ¿Y ustedes trajeron el food truck? ¿El food truck? No, no, no. Un par de jugues, un par de fritos, un par de panchos para hacer un poco de plata porque está caro el viaje, está caro hasta acá. ¿Tú te acuerdas? ¿Tranquiste un bar? El bar móvil, lo trajimos, exactamente. ¿Qué mal? ¿Dónde lo vas a armar eso? Afuera del estadio. Afuera del estadio, donde no dejen entrar, donde juntemos varios argentinos, trajimos Fernet. Fernet trajimos. Fernet trajimos. Después la idea es que compremos unos vodka de acá y preparar unos tragos, obviamente. Vodka va a ver, vodka hay acá. El tema del fernet se va a acabar rápido. Pero bueno, con vodka lo vamos a preparar. Y de verdad, trajimos los vasos de gustación, así que vamos a hacer una previa y están invitados. Bueno, maravilloso, vamos a estar ahí. Van a estar en la puerta del estadio de la Esparta, aquí entonces. ¿Y tienen todos tickets? Sí. Hay entrada, tenemos entrada para ver los partidos. Así que esperemos, esperemos, esperemos traernos la copa también. Acá viene un señor que también le contó. ¿De dónde viene? Tucumán. ¿Tú, Tucumán? Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? Gracias.